Un grave accidente ocurrió en la noche de este sábado 7 de septiembre sobre la Ruta Sexta, en zona de Naranjito, del distrito de San Rafael del Paraná. En la comisaría 95, Naranjito, con un accidente de tránsito fatal, vuelco de vehículo ocurrido 10 de la fecha, en hora de las 12.20 horas, sobre la Ruta Sexta, kilómetros 140 de esa localidad. Protagonizado por un vehículo Toyota Alien, de color blanco, al mando de Marcos Antonia Amarilla, paraguayo mayor de edad, quien sufrió lesiones. El mismo se encontró en compañía de su pareja Nancy Lorena Morínio Maciel, paraguayo mayor de edad, quien resultó víctima fatal. Más compañía de Osmar Brite González y Víctor José Madrazo Jara, mayor de edad, ambos lesionados también. Esta comisaría tuvo conocimiento a raíz de una llamada formulada del Cuerpo Bombero Voluntario de María Auxiliadora. Acudieron al lugar constatando la veracidad del lecho. Se pudo visualizar a tres personas de género masculino tendido en la capa alfática con lesiones y una persona tendida ya sin signo de vida. El conductor y los ocupantes fueron trasladados hasta el Hospital de María Auxiliadora. Se convocó en el lugar el asistente fiscal de turno, Sergio Fernández, quien dispuso el traslado del cuerpo hasta la morgue del Hospital de María Auxiliadora, donde fue diagnosticada por la licenciada Nancy Almada, quien diagnosticó como probable causa de muerte, fue traumatismo de cráneo encefálico y desprendimiento de la masa encefálica. La víctima fatal fue identificada como Nancy Morinio, quien viajaba a bordo de un automóvil de la marca Toyota tipo Allian de color blanco, al mando de Marcos Antonio Amarilla. Se encontraban también en el alrodado Víctor José Jara y Osmar Benítez González. El conductor en cuestión dio positivo a la prueba de Alcotés.